¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy nos vamos a divertir con el juego de puzles de dinosaurios Así que comencemos Y el primer dinosaurio que vamos a encontrar es el T-Rex ¡Genial! ¡Comencemos! ¡Vean cuántas piezas hay! Vamos a empezar con esta pieza amigos ¡Genial! He encontrado la primera pieza Que es la espalda del T-Rex ¡Ja, ja, ja! Nuevamente nos hemos equivocado amigos La cabeza no va en el estómago del T-Rex ¡No! ¿Qué pasa? Nuevamente nos hemos equivocado ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Genial! He encontrado el rostro del dinosaurio ¡Súper! Vamos con la cola de este dinosaurio Veamos si va en el estómago ¡Uf! ¡Nos hemos equivocado! ¡Ja, ja, ja! Se ve muy gracioso ¡Vamos con una segunda oportunidad! ¡Perfecto amigos! ¡Hemos encontrado la cola del dinosaurio! Este videojuego de dinosaurios es muy fácil amigos Es de encontrar las piezas del dinosaurio ¡Vean! Este dinosaurio es gigantesco ¡Y es uno de los dinosaurios más temidos por otros dinosaurios! ¡Es el T-Rex! ¡Wow! Chicos, acá en la cajita de comentarios pueden comentar cuál es su dinosaurio preferido ¡A mí por supuesto me gusta mucho el T-Rex! ¡Es un dinosaurio muy grande y muy llamativo! ¡Vean! ¡Vean amigos! ¡Hemos completado el primer dinosaurio! ¡Así es como ha quedado! ¡Maravilloso! ¡Vamos con el segundo dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Genial! Vamos a empezar con el rostro de este dinosaurio ¡Oh no! ¡Nos hemos equivocado! ¡El rostro de este dinosaurio no va en la espalda! ¡Ah no puede ser! ¡Estamos fallando! ¿Qué pasa? ¡Veamos super! ¡Hemos encontrado el rostro del dinosaurio! ¡Es un dinosaurio muy grande y de color verde! ¡Se puede camuflar con las hojas y el pasto amigos! ¡Para cazar a diferentes animales! ¡Wow! ¡Vamos amigos! ¡A completar este dinosaurio! ¡Hemos encontrado el primer pie de este dinosaurio super! ¡Sigamos amigos! ¡Este juego es fenomenal! ¡Oh! ¡Nos hemos equivocado amigos! ¡Sabemos que los dinosaurios son los de los juguetes más preferidos de todos los chicos! ¡Genial! ¡A mí lo particular me fascinan! ¡Súper! ¡Acabamos con la parte de la espalda! ¡Súper amigos! ¡Hemos encontrado la parte de la espalda! ¡Vamos con la cola de este dinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos! ¡Nos hemos equivocado! ¡No, no, no! ¡Hemos super! ¡Hemos encontrado la cola de este dinosaurio! ¡Nos faltan pocas piezas para terminar este dinosaurio! ¡La última pieza será muy fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Nos hemos equivocado! ¡Genial! ¡Nos faltan dos piezas por encontrar! ¡Wow! ¡Vean! ¡Acá están nuestros dinosaurios terminados! ¡Espectacular amigos! ¡Chicos! ¡Hemos llegado al final de este video! ¡Tenemos hemos divertido mucho jugando con puzzles de dinosaurios! ¡Así que nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!